El Banco Rioja hace 5 años que viene difundiendo las distintas formas que uno puede operar con el banco porque entendemos que la mejor manera, utilizando la tarjeta de édito ante todo, para hacer las compras fundamentalmente, para comprar en los supermercados, en los comercios y que con el programa de Superbanco mucha gente lo pudo visibilizar. Lo importante de usar la tarjeta de édito y es la manera más práctica de usar su dinero. El dinero ingresa a la cuenta y a partir de ahí usted la puede utilizar con la tarjeta de édito sin hacer otra cosa. Después de eso sigue, cuando uno necesita efectivo, la extracción por los cajeros automáticos. Todo esto nosotros, con distintas campañas de promoción en los distintos segmentos, lo venimos haciendo con promociones, con sorteos, con el banco móvil por toda la provincia, porque entendemos que es la mejor manera. Pero nos pasó esta situación de suma urgencia donde a través del decreto se impide que todos los bancos de la Argentina, todos, no puedan abrir sus puertas a atender al público. Entonces aparece ahora, nosotros estamos con los distintos canales de comunicación recepcionando miles de llamados, miles de llamados diarios, como bien lo decís vos, y el tema número uno es cómo hago para cobrar mi sueldo si no tengo la tarjeta de édito. Entonces pasa a ser un gran problema, pero ante todo nosotros tenemos que respetar el decreto este presidencial que protege la salud de todos. Y está pasando en las distintas modalidades, en todos los negocios, para moverse, para transportarse, nos cambiaron los hábitos y eso genera molestia. Pero tenemos que saber que ante todo tenemos que proteger nuestra salud. Para eso el Banco Riosa obviamente abrió, tenemos casi 15 personas permanentemente atendiendo los distintos canales, que si bien pueden tener alguna demora es por la cantidad de demanda de consultas. Entonces lo que pusimos a disposición ahora es recepcionar todos los pedidos que nos comenten cuál es el problema que tiene, la mayoría están relacionados con la tarjeta de édito y le estamos pidiendo la tarjeta para que se la podamos enviar por correo a la casa, y podamos proteger y seguir con este protocolo sanitario.